La final de la Supercopa, Kimberley enfrentaba a Barraca Central, el Celeste le había ganado por goleada a Newells en semifinales mientras que el camionero había superado a River en la definición desde el punto del penal en un partidazo 7 a 7 había terminado la primera chance para el equipo de Valdés, el remate de Noé Pérez Leiva, la respuesta de Fabricio Mariano otra vez, llegaba Kimberley, tapaba al arquero y luego Noé Pérez Leiva que definía por encima del travesaño atentos con esta, Sebastián Iribarne y el lujo para el habilidoso del día en el Instagram, da dos toques, miralo, seguilo y fíjate ahora el pase de Souto, la definición de Petronio y el palo le decía que no a Barracas, antes del cierre del primer tiempo llegaba la apertura del marcador pero para Kimberley porque Ignacio Salgués, el uruguayo, marcaba su primer gol en el futsal argentino y le daba tranquilidad de cara al descanso al conjunto de Valdés, ya en el segundo tiempo volaba Lucas Farage y ahora salía rápido, el arquero vestido de azul remataba y tremenda la respuesta de Fabricio Mariano, bien por Farage con el pie derecho evitando el empate de Barracas que iba a llegar a seis segundos del final, primero tapaba Farage y luego la volea de zurda de Ángel Claudino para hacer delirar a la gente y desahogarse el partido se iba a los penales uno a uno, terminó el encuentro y otra vez Barracas definía desde el punto del penal, Fabricio Mariano le tapaba el tiro a Santiago Basile, al campeón del mundo, Maximiliano Torres y gol de Barracas que se ponía uno a cero, le va bien en los penales a Barracas, le había ganado la final del Nacional a Newells y también llegó a esta finalísima al vencer a River, veíamos el gol del Polilla Albertini, ahora Sebastián Souto, el ex Lomas y este penal que podía definir la serie, sin embargo la mandaba a guardar Nacho Salgués, ahora sí, Oscar Borghetti, un 2-3 y al ángulo golazo, Barracas gritó campeón, fue 3-2 en la definición por penales ante Kimberley, el barraqueño se quedó con el primer título oficial de este 2017, es el campeón de la Supercopa Copa. El campeón, Walter Pucheta, que recibe el trofeo, y otra alta, el barraqueño se quedó con el campeón, dale 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 campeón.